En un sueño algo encontré, no sé si vuela, no sé si muje o si se conecta también. Dime tu nombre que yo le daré. Había una vez en una gran ciudad, tres conejitos muy enojados porque tenían mucha hambre y de repente apareció una galleta y todos empezaron a pelear. Luego que cayera la noche, los tres conejitos se durmieron con mucha hambre y mucho frío. Segundo capítulo. Al día siguiente todo amaneció congelado y los tres conejitos estaban tullidos del frío, pensando en buscar qué comer, pero el frío no los dejaba salir. Tercer capítulo. Cayó la tarde, salió el gran sol y todo se descongeló. Llegó el conejito que estaba desaparecido con mucha comida y todos quedaron felices. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. En un sueño algo encontré, no sé si vuela, no sé si muje o si se conecta también. Dime tu nombre que yo le daré. ¡Bicho!